La noche se está despertando, la ciudad siente que algo va a pasar El sol le hace un guiño a la luna Un dale que dale se escucha a lo lejos Porque está llegando, enloqueciendo Que te abre el corazón, la mente y el alma Dale, sumate Dale, sumate El lo que siento, te empieza a cabeza El lo que siento, te empieza a cabeza El lo que siento, te empieza a cabeza Como el pobre, no te conjuntas El lo que siento, te empieza a cabeza El lo que siento, te empieza a cabeza Como el pobre, no te conjuntas Hace más de ocho años, estamos al aire Por todo el mundo So we can do this in English We're getting crazy from the news We're getting crazy from hand to beat We're getting crazy from hand to beat We're getting crazy from hand to beat Don't get confused Remember, if you want to see all show Full show, you can join, you can subscribe to my page Here it is And you have the chance to follow me In FanCentro page To enjoy other content More and more All for pleasure Only in FanCentro Come on, follow me Subscribe and enjoy Hello, hello everybody So long time That I don't post here In YouTube But really, really I didn't have time I was working a lot With all the productions And I want You to know something Look Well, well Remember If you want to get pleasure You can follow me In all my links You can look forward In my Instagram So you can follow me In all the sites I am working So Now Let's Remember With Cybedactles Some shows Some old shows Yes, come on ¿Te tengo confianza? Sí, me tengo confianza Pero bueno No lees tanto No lees tanto Ay, ay, ay Un poco así Y tenemos que caminar Estoy caliente a la calle Pero debemos llegar El tren está en marcha Y no podemos bajar Va rápido a plaza Sin parar en la ciudad Queremos divertirnos Ya es hora de salir Estamos enloqueciendo Disparvalle Nada nos importa Nada nos importa Nada nos importa Nada nos importa Solo queremos salir Estamos en siete cuadras Y tenemos que caminar Estoy caliente a la calle Pero debemos llegar El tren está en marcha Y no podemos bajar Va rápido a plaza Sin parar En la ciudad Queremos divertirnos Ya es hora de salir Ya es hora de salir Estamos enloqueciendo Disparvalle Nada nos importa Nada nos importa Nada nos importa Solo queremos salir Queremos divertirnos Queremos divertirnos Ya es hora de salir Estamos enloqueciendo Disparvalle Queremos divertirnos Ya es hora de salir Estamos enloqueciendo Disparvalle 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 Teirinto Ni cuándo Ni cómo Ni dónde Te voy a ver Y eso me mata Me hiere Porque al parecer Tú andas por ahí Con un tío Y yo sin poder Sentir Notar Tocar Tu piel Otra vez Me estoy desesperando Locamente Me estoy aquí muriendo Solo por verte Intentando Intento olvidarme de ti, no puedo, intento caminar pero es que no veo Estoy desesperando locamente, me estoy aquí muriendo solo por verte Intento olvidarme de ti, no puedo, intento caminar pero es que no veo Buenas noches, bienvenido, estamos arrancando Enloqueciendo de Pieza a Cabeza Mi nombre es Fermobre, estamos acá desde Buenos Aires, Argentina, San Isidro En un día espectacular, con una buena onda bien arriba, como todos los viernes de hace 6 años Enloqueciendo de Pieza a Cabeza Y bueno, que programa vamos a tener hoy, como vine, como vine Che, parece que recién me despierto hace un rato, pero no importa, estoy cansado Me peiné bien, bueno, no sé, ahí estamos Che, me tengo que cortar el pelo, ¿no? ¿Qué decís? Bueno, así estamos, buenas noches, bienvenido, estimado Mariano Reino, ¿cómo le va? ¿Cómo andas Fermobre? Pero todo bien, ¿eh? Cada vez más temprano nos vemos nosotros Sí, está claro, ¿no? El clima El clima, todo, todo, ¿clima de mundial hay o no? ¿Qué le parece a usted? No, no, yo creo que estamos lejos todavía ¿Lejos? Mire que falta poco, ¿eh? Sí, 14, 15 días ¿Cómo lo vive usted el mundial? No, la verdad que soy hincha de boca solamente, la selección no me seduce No, no le gusta No ¿La mascota del mundial le gusta? No la tengo presente ¿Sabe que yo tampoco? Pero tengo un problema que es grave para este mundial, lo cara que son las figuritas Las figuritas, ni me digan, ni me digan Mire, estoy trabajando horas extra, mire mi cara, para pagarle las figuritas a mis hijos 15 pesos el paquete y son muy chiquitas, ¿vio? Chiquitas pero mal, le tengo una primicia A ver Antes que salga el mundial, antes que empiece el mundial Sí Va a salir un nuevo álbum Ah, bueno, ¿y eso cómo es? De color naranja, eso me dijeron, ¿sí? Donde va a tener más figuritas y parece que de jugadores diferentes No sé qué van a hacer estos jugadores en el vestuario, peinándose La verdad que no sé, bueno, va a salir otro mundial, así que apurarse a completarse este Porque el otro viene ya pronto, en breve, dice Qué bárbaro, y va a estar también 15 pesos el paquete Y yo calculo que va a estar 20, porque vio que es como un VIP, ¿no? Vio que cuando hace un upgrade, este, se sale más caro Bueno, creo que este álbum va a ser más caro Pero no sé, tengo esa data, no sé si será verdad o no Esperemos Fuente confiable, pero bueno Bueno, es importante que sea la fuente respetable Acá a la vuelta le llenan el álbum ¿Cómo? Sí, 20 pesos cada figurita que le falta Ah, bueno, pero es muy gracioso eso Bueno, es un buen negocio, me parece un oportunista el que lo pensó No, tal cual, es buenísimo, como venden las figuritas sueltas Pero de todas maneras, ¿sabe qué? Si me falta una o dos, bueno, nada, voy y que me llenen el álbum ¿A usted alguna vez le llenaron el álbum? No, nunca Es una gran frustración que tuve, ¿eh? Nunca llené un álbum Nunca, bueno, yo me acuerdo que llené uno hace mucho tiempo No vamos a decir cantidad de años ni de qué se trataba Porque, este, denota años tipo Colombia Y La Caravela y Santa María venían todos ahí ¿Y sabe qué? Me gané una pelota Muy bien, ¿y qué y yo? Con la pelota jugué al fútbol ¿A usted jugó al futbolista? Lo cómodo de sumar al equipo de hora 60 Vio que tenemos más camisetas hechas, ¿no? Pero sabe que, sí, me encantan las camisetas de hora 60 Pero sabe que, usted me puede sumar Para lo que quiera Sabe que soy un boy scout siempre listo ¿Ah, sí? ¿Y fue boy scout usted de pequeño? No, sabe que no tuve el gusto Gran dato, ¿eh? No, no, no fue Vio que los boy scout son así como gente ¿Cómo le puedo explicar? Que se da mania para todo Que están entrenados para sobrevivir Para mí estaba sobrevalorado el boy scout No sabe ni cambiar una lamparita Me está destruyendo el corazón, Marian Reino Una bomba acabo de tirar, ¿eh? Primicia Una bomba Los boy scout no saben ni cambiar una lamparita Primicia, ese es el título de mi nota, exacto Pero mire usted, yo pensé que sabían hacer todo y el inútil era yo No, 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 no ¿Usted es de hacer manualidad en la casa? No, 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 la verdad que no No le gusta, contrata Lejos de eso, contrato, sí, para eso trabajo Está muy bien Trabajo la gente, yo hago todo lo que por la gente no tiene Yo a usted lo veo bien pasando pastina, por ejemplo ¿Pastina? Sí, no sé, me da que es prolijo para pastinar Pastina, dos puntos Dígame el significado porque desconozco Es la sustancia que se pone para la finalización de una placa cerámica De la unión de distintos elementos en la construcción Pero es una definición de Wikipedia, increíble lo suyo Claro, porque yo tuve muchos años en la construcción Ah, qué cosas que nos vamos enterando Por eso estoy tan grosso, vio Cargaba bolsas de cemento, de cal Está grosísimo últimamente, le digo ¿Sigue cargando bolsas de cemento, de cal, todo? No, ahora me retiré Me retiré, pero de vez en cuando pintura Algún trabajo de plomería podemos hacer Mira usted qué bien, eh No la tenía esa, ¿no? No la tenía, la verdad que no la tenía Lo voy a llamar cuando necesita reparar algo Sin lugar a dudas Plomería estamos introduciéndonos a poquito Muy difícil, mucho caño, cañito, cañote ¿Y a usted qué le gusta más? ¿El cañito o el cañote para cambiar? Siempre el caño más delgado y más pequeño es más fácil, eh Eso es un dato importante que la gente tiene que tener Es más manipulable, más manejable Yo tenía un profesor, ¿sí? Que decía, es preferible Chiquita y juguetona y no grande y pajarona Mire, es como el caño Es exactamente igual De hecho, cuando voy a la cañería a comprar O a la casa de plástico El que me atiende siempre dice lo mismo Impecable lo suyo Escúcheme Le propongo una cosa Dígame ¿Se va a quedar hoy todo el programa? Eh, se sabe que cuando es durante el día es más complicado Esperemos que sí Bueno, si no Le tengo que anticipar ¿Qué va a estar? En nuestros estudios Bueno, ya está, ya ha llegado Nahuel Cuesta Nos va a contar de todo Actorazo No sabe lo que es en escena Impresionante Bien ¿Está del otro lado usted? ¿No me está escuchando? Sí, 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 sí Estaba pensando A ver, hay que Si no me pone los efectos que haga Oh, oh Si no me siento solo No, porque es como A ver, me dijo que era un actorazo Me estoy poniendo empeño Para que se vea bien Ah, bueno, perfecto Me encanta Bueno, Nahuel Cuesta está en nuestros estudios Va a estar en la entrevista Vamos a hacer el mano a mano Después la entrevista a pies descalzos Y tenemos un viernes para Explotarla arriba Pero ahora, ¿sabes qué? Arrancamos con este temazo Que está sonando por todos lados Tu lady, mi lady Algo así Alguno de lady Ya que hablamos de tanto lady Señorita, todo lo que sea Y quedate Pero qué lindo tema para este viernes La verdad me quedé así como medio Pensativo Medio romántico quizás Bueno, pero no Vamos a ponerle pila Porque ya Vamos a hacer la entrevista Y le vamos a dar las buenas noches La bienvenida El welcome El benvindu A nuestro estimadísimo Nahuel Cuesta Bienvenido, buenas noches Hola, no te estoy bien ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, gracias por invitarme No, por favor, un placer Vamos a saludarlos siempre en cámara Yo a los habitados cuando llegan los saludo Pero bueno, es como una costumbre Digamos, es como Viste cuando los cumpleaños de 15 O los casamientos Que uno saluda al cumpleaños O al que se casa Y después cuando entran al salón Uno aplaude y va a los saludar ¿Para qué se los saludaste, no? Fuera de la iglesia Dentro de ese Bueno, no importa Es así Bueno, bienvenido Claro, sí Dale que va Bueno, Nahuel Contale a la gente En alguna de las cámaras que tenemos acá Que te conoce De que no te conoce ¿Quién sos? Dale, bueno Soy Nahuel Cuesta Actor Aunque no lo crean 29 años Apá ¿Viste? Tiene una primicia Nunca dije la edad No, mentira Me molesta muy poco la edad Oriundo de Berazategui Zona Sur Actor Como ya dije Actor dramático Comediante Y me gusta el drama ¿Te gusta el drama? Me gusta el drama Pero volvamos a la edad Escuchame, vos tenés 29 años 29 pirulos ¿Y qué usás? ¿Qué dormís? ¿En una cámara frizada? Y se da mucho laburo capaz ¿Eh? ¿Usás cremas? ¿Esas cosas? ¿Te pones cremas? ¿Te cuidás la piel? ¿Vos sabés que de chico usaba cremas? Ah, es eso Para los granitos Pero no, es genética ¿Tenías muchos granos de chicos? Tenía muchos granos de chicos ¿Era así como un terremoto? Mirá, el espejo me devolvió una imagen Granó, granuda Pero después, no sé En verdad, digamos En la realidad Si tenía muchos granos o no Yo me los veía Pero qué bárbaro Increíble Bueno, escúchame, Nahuel ¿Cómo nació esto de ser actor? Eh, ¿cómo nació? Rebelde Güey Quizás Esa época De mi adolescencia En el que Veías esos mundos fantásticos Y antes Chiquititas Y Me preguntaba Digo Yo no puedo hacer eso Uno lo ve como alejado Y bueno Empecé a estudiar actuación Teatro Y Me fui metiendo Dejé la carrera De contaduría Ah, mirá vos, eh Dejé la carrera Y me dediqué Primero con un curso Después la escuela Después el conservatorio Eh Talleres Profesores Y bueno Y la cancha El teatro Sí ¿De chico actuabas en el colegio? ¿Te gustaba actor? Nunca No Pero porque no querías Eras tímido Eh No te convocaban Tenías muchos granos No No, no, no Vos sabés que no No me llamaba la atención Me daba vergüenza Me parecía ridículo No Para nada De grande empezó Y Más de grande Lo tomé más en serio Digamos Y Como una profesión realmente Y como un trabajo ¿Sos tímido? Demasiado Al principio Al principio Escuchame una cosa ¿Y cómo haces para vencer la timidez No? Y salir a escena ¿Es un trabajo que vos haces previo? Es un trabajo Es un trabajo de confianza De seguridad en el personaje En el texto En la obra Y en lo personal también Y también es un disfrute De gustarme lo que yo hago Y estar feliz Y que no se pasa el tiempo Y no hay horario No hay días No hay Este No hay nada Más que lo que estás haciendo en ese momento ¿Y en la vida cotidiana sos tímido? Digamos Yo te cruzo por la calle ¿Entendés? Y sos una Y capaz que No te No te registro Si te conozco Si A ver Pero 8 de la mañana Tomarme el tren Y yo si puedo agachar la cabeza Y taparme la Vas al supermercado Y no hablás con nadie No No es que estás en la góndola Con una señora Y le decís ¿Cuál es mejor? No te da Depende ¿Vos sabés qué? Depende Con las personas mayores Me gusta hablar Me gusta hablar Alagarlas A las señoras Mirá vos Si preguntarles Querés conquistar suegras vos Me parece No No Pero si me gusta hablar Con personas mayores Eso sí Y o Con homeless Con personas que vienen En situación de calle Cuando tengo la posibilidad ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste con un homeless? Y hará Dos años En Uruguay ¿Y qué hablas? ¿Cómo? Se dio La verdad Uno nunca Nunca empezás Una conversación De la misma manera Me acuerdo que esta En esta ocasión Iba caminando Y No sé si no le pregunté Donde quedaba Bien Entonces hice un chiste Primero A una señora Preguntándole Qué película Me recomendaba Para el cine Una boludez Y después había un señor ahí No sé si se estaba riendo O qué Y Empecé a hablar Porque estaba perdido Realmente estaba perdido No sabía En qué calle estaba No me acuerdo Si era O a dónde tenía que ir Y le pregunté la calle A él Y empezamos a hablar Y me quedé como Una hora y media Hablando con él Después lo volví a ver El otro día Hasta que me fui a Uruguay No sé Nunca supe más Pero la verdad Que una historia Cada historia De esas personas Que no tienen la suerte O no tuvieron O tuvieron la suerte Y la perdieron O eligieron eso Es impresionante Y escuchame una cosa Al momento de encarar Si Si sos tímido ¿Podés encarar O esperás que te encaren? Tuve suerte ¿Tuviste suerte de sport? ¿Te encargaron siempre? Y Es algo que No quizás no desarrollé Porque Iba a los boliches Por ejemplo Iba y Yo tenía amigos Por ejemplo Que iban atrás de las minas O no sé Le meñaban atrás La abrazaban O bailás A mí no me gusta eso No me gusta molestar A la otra persona Y entonces capaz que voy Tomo algo en la barra Y se das Se da Se da O capaz que no sé Vivo caminando Y te vi Y nos chocamos Y pasó algo Que es que no Que nos miremos Y tampoco voy a encarar Por encarar Creo que voy a Si tengo que encarar Es porque tengo Una cierta confianza De que algo hay Bien Es todo muy prolijo Todo muy cuidado Puede ser Y escuchame Actualmente Estás enamorado Estoy de novio Hace De principio de año Pero la verdad que estoy muy contento Bien ¿Y qué es esto de pansexual? Pansexual Bueno es una obra Escrita por Diego Doelo Trata la historia De un monasterio En el que el padre Sufre O tiene principios De esquizofrenia Y bueno Quiere Crear una raza nueva En la que no existan Las diferencias De géneros Y bueno Ahí un poco Tocamos el tema De la pansexualidad Bien ¿De qué manera Lo abordan? Desde el Ya te digo Desde la locura Un poco Con lo que es El padre Godofredo Que empieza Con el tema De la esquizofrenia Y tiene Una voz Que es la que le habla Y le dice Que por ejemplo No, no Desvestilos No Que este esté con este Desde ese lado Y Lo somete En cierto punto A los A los novicios Yo soy uno de los novicios Y bueno Desde ese Desde ese lado Y que Digamos Ya que estamos Y nosotros acá tenemos la pregunta Te lo comentaba ¿Qué es un pansexual? ¿Qué es la pansexualidad? ¿Cómo la definirías? Es la elección Sexual Sin tener en cuenta Lo que es el género De enamorarse De la persona Lo veo Busqué también Obviamente Investigué un poquito Tiene ciertas diferencias Con respecto a la bisexualidad Porque la bisexualidad Ya la palabra bi Está teniendo en cuenta Lo que es Los dos géneros La pansexualidad Es mucho más amplio Es mucho más De hecho El término pan Es de origen griego Que significa todo Vos te podés enamorar De una persona Sea transexual Hombre, hétero Mujer Gay No hace referencia Al género No etiqueta Exactamente Es algo genérico Escúchame ¿Qué opinas de esto? ¿Viste los movimientos feministas Y todo el bardo Que están haciendo Con el tema del aborto? ¿Tenés alguna postura? ¿Alguna posición Con referencia A la legalidad del aborto? Con respecto a la legalidad del aborto Estoy a favor Porque considero que Cada persona Es libre De hacer Lo que necesite Con su cuerpo Pero No me gusta Que se toque el tema Solamente Desde el lado De la mujer Porque Una vez que Digamos Se produce El hecho Del sexo ¿No? Y se genera Ya el feto El hombre también es parte Forma parte De esa decisión Debería formar parte De esa decisión Me duele cuando quizás No sé En una marcha Se lo Se lo critica al hombre Porque apoya también Ese tema Y eso sí me duele Igual que la igualdad de género Considero que la igualdad de género No es tan igual Lo que se pide Que cuando se pone En jaque La igualdad No sé si gusta tanto Y no sé si es tan igual No sé si es tan igual Yo he sufrido mucho El El ¿Cómo te puedo explicar? A ver El Por ser hombre Sí Me ha tocado vivir situaciones Que vos decís Vamos Che Un ejemplo Por decirte Dale Te ha pasado por ejemplo Una vez en el tren Fiebre Tenía que hacer un viaje Estaba cargado de bolsas Uno cuando O yo por ejemplo Cuando me subo al tren Empiezo a pispiar A ver quién se va a bajar primero A ver Antes de irme a hacer boleto Claro Ahora no Ahora tenés que más o menos ver Si se mueve Si se agarró la cartera Si se acomodó la mochila Si está un poquito incómodo Si está con los celulares durmiendo Porque llega a constitución Y no se va a levantar Ese día le pegué Yo estaba Adelante De la persona Que se estaba por levantar Cuando se levanta Quiero sentarme Y una señora Me pone el brazo Y me impide sentarme Entonces le digo Disculpe Pase No, 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 no La señora empezó a buscar Alguna mujer Alguna chica que necesite el asiento Y yo me quedé Como diciendo Pará Yo no tengo por qué explicarte Que me siento mal Que o que vení Claro, no, no Supongamos que no sé Venís de laburar 12 horas Y te necesitas sentarte Vos también O también me duele Cuando a un señor mayor No le dan asiento Por solo ser señor Y no ser señora En ese aspecto Es como que Nos falta un poquito De igualdad No, no Creo que la pansexualidad Viene también del tema De la igualdad Todos necesitamos ser iguales Todos somos iguales Todos están incluidos En la misma bolsa Exacto A ver, hay una verdad Que la mujer Lo sufrió muchísimo Y lamentablemente Lo sigue sufriendo Hoy una mujer Por más que queramos Digamos, no Somos todos iguales Pero una mujer A las 10 de la noche No puede caminar sola Lamentablemente Como un hombre A las 10 de la noche Sacar a pasear el perro Estamos complicados Sí, a nivel sociocultural Digamos, ese es el problema Es una raíz de fotos Claro Escúchame, ¿tuviste escenas En tu trayectoria actoral De sexo, besos Apasionados? Sí En mi última obra Hicimos ¿Quién es Brent Corrian? Bueno, yo protagonizaba La obra Personificaba a Brent Brent es un actor porno gay Que actualmente, bueno, vive Él es actor, director Productor de sus películas Actualmente ¿Y cómo hacías esas escenas? Porque viste que ahora Está siempre La percepción del otro Hasta dónde voy Y no, digamos ¿Se habla o no se habla? Eso se habla Lengua hasta la garganta Eso se habla Primero, digamos Por parte de la dirección Se busca la estética Que uno quiere mostrar Y después es Confianza, compañerismo Y respeto Por sobre todas las cosas En el elenco, por ejemplo Éramos un 50% Heterosexual Un 50% homosexual Es trabajo Son personajes Es lo que... Alenco como personas Digamos, no dentro de la obra Dentro de la obra Digamos Como actores Claro, como actores En escena En escena Era un mundo gay Entonces todos personificábamos Personajes gays El mío quizás Era uno de los más fuertes Porque era un adolescente De 17 años Que se metía En la industria del porno Y bueno El pibe quería Estaba Primordial La ambición Por el querer llegar El poder La plata Los lujos Y también hacer Lo que le gustaba a él Mal o bien Muy mal no la pasaba Y ahí tenías Escena Y ahí tenías Una escena Bueno, varias escenas De beso Y de sexo En el cual La verdad que al principio No había mentir Me costó Antes, digamos De empezar los ensayos Más que nada Lo que me costó Fue el tomar la decisión De decir si lo hago ¿Qué era lo que tenías En juego? ¿Qué era lo que te pesaba? ¿Vos sabés que a mí Lo que más me pesaba Era besar un hombre Algo que nunca había hecho Y en este caso Tenía que hacerlo En público Y de una forma Siendo tímido Sí, soy tímido en la vida En el laburo A ver, ¿qué hay que hacer? Listo Es laburo Como quien dice Me pongo esa coraza Del personaje Que si bien no dejo De ser yo Pero soy yo Potenciado en otro personaje Me bajo al escenario Y vuelvo a hacer Vuelvo a mi vida Pero sí Quizás lo más fuerte Fue eso O bueno, también ¿Fue la primera vez Que besaste un hombre? Sí Y ya te digo Al principio fue como Y después fue el laburo Y después es Después va Te das cuenta que A ver No hay sentimientos No hay Por lo menos de mi parte Perdón De mi parte No había más sentimientos Más que exponerle La intensidad Que necesitaba la escena Para que realmente Sea creíble Y que la gente Que se notaba Que se quede como Algo está pasando O lo besó O mirá la escena de sexo Que están teniendo Porque una cosa es Me ha pasado de ver ¿Sexo explícito? No, no, no No, no No, no Si era sexo explícito No Era una apuesta En la que Sí, simulaba Exactamente Sí, lo importante Es transmitir Cuando uno va al teatro Pero me ha pasado De ver una obra Por ejemplo Plena calle Corrientes Muy famosa Y todos desnudos Y vos decís No me estás transmitiendo nada ¿Qué estás rompiendo con eso? ¿Qué querés mostrar? Un cuerpo Claro Listo, mostralo y ya está Sácalo No me lo pongas La obra de obra Porque no me Si me querés excitar No me estás excitando No estás No estás provocando nada No estás provocando nada Pero bueno Me gusta Creo que lo que más me gusta Como actores Obviamente Llegar al público Y que el público Movilizarte Hacerte llorar Hacerte reír Lo que Hacerte sentir vivo Realmente Que tenés sentimiento Que tenés Que estás vivo ahí Y en esta obra ¿Y en esta obra Hay escenas de desnudos? En esta obra Hay escenas de desnudos ¿Qué te costó más? ¿Vecer un hombre o ponerte desnudo? No, besar un hombre Sí ¿Tú vas a andar desnudo en tu casa? Ponele Cuando tengo la posibilidad, sí Claro O sea que es algo más Más natural para vos Digamos Sí No lo veo como ¿A qué sé yo? Somos Esto Sí Esto vino después Claro Nacimos desnudos Está buenísimo Sí, a mí me encanta andar desnudo Digamos Cuanto menos ropa mejor Este Ahora el invierno estamos unidos Cómo, digamos Yo ahora el invierno Me sufro por el hecho De tener que estar quizás Con mucha ropa Sí Como la mamusca Que vas poniendo cosas Y vas sacando Exactamente Escúchame Pansexual ¿Dónde la podemos ver? Estamos los sábados En el Teatro La Mueca Cabrera 4255 Es en Valermo, ¿no? En Valermo, sí A las 22.30 horas 22.30 los sábados Protagoniza Joel Ledesma El bailarín de Showmatch Sí Bueno, bueno Nos esperamos A todos Vos tenés que Yo tengo que ir Tener que venir a verla Sí, tengo que ir Tengo tantos pendientes Que Sábados 22.30 horas Teatro La Mueca ¿Qué onda Joel Ledesma? ¿Es macanudo? Es copado Bueno Es copado Listo ¿Contesta los mensajes? ¿Es que no le mandé mensajes todavía? Soy medio como Medio arisco Con el tema Bueno, vos lo sabrás Me cuesta quizás Sí, sí Bueno Dejadlo ahí Escuchame una cosa Bueno Vamos a también Mandarle a Joel Ledesma A ver si se anima A venir al programa Dale, dale Escuchame, Nahuel Bueno Vas a vivir una experiencia Nueva, única Que no has transitado ¿Cómo venís con las experiencias? Es una cosa terrible Esa Te dudas Y ahora se viene La entrevista a pies descalzos ¿Estás preparado? Muy A divertirme Ponete el personaje Y no sos más Yo, yo, yo Dale Ahí está Ahí vamos Bueno, vos quedate al otro lado Sí, porque ya estamos redondeando Quedate porque el próximo bloque Así viene Nahuel Cuesta Con la entrevista a pies descalzos Bueno, así estamos ¿Preparado para la entrevista a pies descalzos? Preparadísimo ¿Sí? Dale ¿Alguna vez tuviste experiencia con los pies? Eh... Digo, viste que pones los pies como en un balde Y los pies te comen Me gusta ir a una plaza y descalzarme Ah, mirá vos Bueno Entonces, empezate a disfrutar esta experiencia Subme la cortina Porque así arranca la entrevista a pies descalzos Dale Estamos bien, eh ¿Estás preparado para el ping-pong? Súper preparado Es un ping-pong de preguntas y respuestas Si te equivocás hay prendas Si no te equivocás también hay prendas Vamos a ver ¿Sí? ¿Boxer de qué color? Blanco Blanco ¿Siempre blanco? ¿Siempre blanco? No ¿Eh? Noche de día Ay, boludo, perdí El noche de día Eh... De día Bueno, pero esperá, porque prenda Es por eso Te gusta viajar los domingos a la tarde ¿Un lugar en el mundo? Un lugar en el mundo Rápido Eh... Oh, un lugar en el mundo En una plaza Una plaza ¿Qué pasó en la entrevista a pie descalzo? Me hiciste sudar Me cansaste, ¿qué pasó? Ah, me hiciste... Un invitado Atrevísimo, impresionante, eh Bueno, gracias por venir, Abuel No, a vos, Fede, por invitarme Eh... Vamos a ver si pronto te vamos a ir a ver pansexual Dale, dale, dale Eh, recuerden Sábados, 22, 30 horas Teatro La Mueca Ahí vamos Bueno, ¿qué te da paz? ¿Qué me da paz? Respirar Respirar ¿Y qué te vuelve loco? No, respirar No, respirar Pero qué fantástico Esto es arte Esto es poema Esto es poesía Señores, bueno, gracias Gracias por venir A vos, Fede, gracias por invitarme Supongo que estás del otro lado Te digo, nos reencontramos el próximo viernes A las 20 horas por hora 60 Punto com Mi nombre es Fermoro Como te digo, hace 6 años, eh Para enloquecer de pies a cabeza Desde acá, desde hora 60 Gracias, María Alreiro Por la operación, por todo, eh Muchísimas gracias, eh Y nos vamos a reencontrar el próximo viernes Y como te digo siempre Acordate Me encanta ser loco Me encanta la locura Y si en algún momento comento la locura De ser un flaco normal Avísame Nos vemos Y recuerda que si quieres ver otros contenidos Con modelos, actores, algunas producciones Puedes ver las opciones de suscribirse en FanCentro Sí, Feet y más Puedes suscribirse en 6 meses O seguidme en Freak Access No puedes ver los videos Pero puedes saber Lo que está pasando en este sitio Tu cabeza está por estallar El pulso se acelera Tus ojos pesan 100 kilos Tus piernas tiemblan ¿Y te quedaste sin vos? No, no es Enloqueciendo Es mejor que una aspirina masticable La noche se está despertando La ciudad siente que algo va a pasar El sol le hace un guiño a la luna Un dale que dale se escucha a lo lejos Porque está llegando Enloqueciendo Que te abre el corazón La mente Y el alma Dale Somate Bueno, acá estamos Acá estamos nuevamente En este lugar maravilloso El domo del vivero Increíble Acá en Tigre La entalada Una cosa increíble Acordate si vos tenés ganas de notarte en un taller Acá se hace absolutamente de todo Un lugar hermoso Pero bueno Basta de palabras Porque es que te arranca todo enloqueciendo Y empieza a cabeza Escúchame ¿Eh? Y eso Acá va a venir en Instagram En Argentina Y estuve acá en Argentina Alrededor de los mil y siete años Ok Bueno Ahí estamos Bueno Así lo subitamos No salió eso Temporalmente O sea que Te pedo esos argentinos Porque un año antes Sí Nací Claro Nací Y después Dije Bueno Vamos para allá Bueno Si quieres disfrutar la temporada 12 Puedes suscribirse En FanVue Y puedes encontrar Estos invitados Por ejemplo Que te vi Hace En FanVue Puedes encontrar Nueva temporada 12 Y en FanCenter Puedes encontrar Otras producciones De mí Y de otros lados Así que Me Fállame Keep Keep watching Sexto año Sexta temporada De esto que es enloqueciendo De pieza a cabeza Que bárbaro Seis años ya en el aire Una cosa increíble Como sabés mi nombre Y vamos a estar hasta las 21 Revolucionando la web Revolucionando los medios audiovisuales Desde acá Desde San Isidro Provincia de Buenos Aires República Argentina Tanto tiempo Por favor Ay Mi Dios ¿Quién está del otro lado? ¿Está? ¿Está Marían? Buenas noches Buenas noches ¿Está o no está? Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Marían Reino Está del otro lado El manager El chef El CEO De hora 60 ¿Cómo le va bien? Bien Bien Lo bueno se hace esperar Me dijeron alguna vez Lo bueno se hace esperar Por eso esperamos Y arrancamos hoy 23 de marzo Después del otoño Arranca el otoño Venimos con nosotros Caen las hojas Caen las hojas Los árboles Quedan vacíos Quedan vacíos Porque nosotros llegamos E inundamos el éter Desde Argentina Así que ¿Cómo va tanto tiempo? Por favor Bien Mucho Mucho Muchos meses ¿Le gusta lo nuevo? Me encanta lo nuevo Nueva escenografía Nuevo escenario Para transitar nuestro show Del día de hoy Y de todo este 2018 Acá en hora60.com Me encanta La verdad Muy lindo Bueno me alegro Todo nuevo Hasta el show Calo todo No quedó nada Por cambiar No quedó nada Todo se renueva Todo cambia Importante Volvió esto Volvió el monitor Sí, sí Volvió el monitor Me tenés que sentar ahí Estamos bien Estamos bien Bueno escúcheme ¿Cómo le va? Cuéntame ¿Qué es el infierno religioso? Porque tenemos un programa Yo después te lo anticipo Me enteré hace poco ¿Se enteró hace poco? Yo se lo dije tal vez Creo que sí Por vos Pero no No tenía idea Pero tampoco Está claro que se premia ¿No? ¿O sí? No lo sabemos Ah por eso Está bien No soy yo Lo único que no entiende No, no se entiende muy bien Que es el tema El Martín Fierro Digital Pero no importa Le mandamos un salidito De acá a Luis Ventura Quizás próximamente Estaremos incluidos en ellos ¿Qué le parece? No, sin duda Pasa que no sé a qué apuntan Entonces no sé Si entramos o no entramos Porque por ejemplo El Martín Fierro de Oro Lo ganó Haddad Que sí Es el número uno Pero los competidores Que tenían Parece No se medían con Haddad ¿No? No, tal cual Bueno Sí, un poco Me mezcló Con el aire Porque es muy caruso Ya lo aprendemos Espere que encuentres al control Sí, no hay problema Bueno Por otro lado Hemos transitado Un verano Completamente hermoso Disfrutando Absolutamente del tiempo De este calor Que nos rosa La piel Y nos hace sentir Algo distinto Anduvimos descalzo Mucho tiempo Mucho tiempo descalzo A ver si llegamos ahí Una cosa Esta diseñografía me encanta Mucho tiempo descalzo Estuvimos Gracias a Dios Y yo te cuento Que este año 2018 Vamos a transitarlo Acá en hora 60 Vamos a tener un programa De aquellos Y el otro día Estaba pensando Iba caminando por la calle Y veía a una mujer Como si tuviera un libro En la mano ¿Vio? Iba caminando Como si fuera un libro Y bueno Tenía un celular ¿Vio que los celulares Cada vez son enormes? Yo no entiendo En cualquier momento Es como si llevara una torta Prácticamente Pasó a ser De algo práctico Una cosa incómoda Gigante Es como El zapato del Agente 86 ¿Se acuerda usted? O es muy joven Era joven Era joven Era joven Bueno Era muy joven Usted sabe que acabo de cumplir Pocos años hace poco Si Usted siempre cumple para atrás Ya desde chico Cumple para atrás Si si así es Cambié el look No me dijo nada No se dio cuenta Dejé el rapado de lado Definitivamente He notado un cambio De su estética Pero bueno Realmente no tuvimos Mucho tiempo Para charlar Pero bueno Gracias a Dios Le puedo decir Que lo veo bien Me alegro Yo también a usted Es más Creo que es el mejor Comienzo año Que le veo Bueno ¿Le gusta la nueva cortina? Si, si, si Me gusta toda la nueva lógica Porque es todo distinto Hay una apertura Hay un tema Crece en lo que siendo Es otra cosa Y hay otra apertura Que hay Es provisional Diseñar otra nueva apertura Con uno de horas sesenta Bueno Usted sabe ¿Cómo ve mi cara? Estoy cansado Yo me quedé hasta 3 A mañana ¿Se da cuenta? ¿Mucho trabajo está teniendo? Muchísimo Gracias a Dios Mañana me voy de vacaciones ¿Ya mañana sale? Ya mañana salgo ¿Hasta cuándo? Hasta el 2 de abril Bien Bien Y por el próximo viernes feriado No tenemos Exactamente Exactamente Esos días Lo tomamos para Para descansar ¿No me ve? ¿Cómo le sienta eso De no verme? No verlo Sabes Es un placer enorme Bueno Mario Vamos a arrancar esta temporada Le cuento al invitado El día de hoy Si usted lo vio por las redes Una cosa increíble Talentoso Un glamour Una belleza Impresionante La verdad Un lujazo Para Enloqueciendo De pieza a cabeza De este sector Que abra La temporada De las entrevistas Mariano Caprarola Impresionante Yo te puedo asegurar Que el programa de hoy Es imperdible Va a ser único Creo que en la historia De Enloqueciendo Así que bueno Caprarola va a estar En el próximo viernes Que ya En la entrevista Puedes en la entrevista Piedes de escaso En esto que es Enloqueciendo Empieza a cabeza Estamos hasta las 21 Mi nombre es Fer Moble Por el 60.com Y arrancamos con este video Sabes que Ricky Martin dice Fiebre Dale Y después De el cuento Ricky Martin Con la fiebre Mira Mira Una cosa increíble Estamos para levantar temperatura Y si hablamos de levantar temperatura Hablamos de talento Hablamos de glamour Está el señor Mariano Caprarola Buenas noches Bienvenido ¿A quién levanto la temperatura? A los que nos están viendo O vos A los dos Soy el periodista Pregunto yo ¿No? Ah sí Es verdad Me he olvidado ¿Cómo andas? ¿Bien vos? Muy bien Muy bien Feliz de haberte venido a visitar Y para mí los días son largos Y me encanta siempre Que el final del día Sea como la frutillita de mi torta ¿Esto es la frutilla de la torta? Sí Por lo último que hago en el día Y después de acá Irme a comer con mis amigos Bueno Buenísimo Mariano Escúchame Para la gente que te conoce Y que no te conoce ¿Qué tal es a cámara? En 35 segundos ¿Quién sos? ¿Qué haces? No sé si te van a alcanzar Los 35 segundos Porque sos un fero Me lo pruebo en la verdad Me dedico Me dedico esto A lo que tiene que ver Con la moda y el entretenimiento Hace más de 20 años Y particularmente Soy un tipo Que he trabajado Con las mujeres Más importantes de la Argentina Con su imagen Y después de muchos años De estar atrás de cámara Canal 13 Y el grupo Artear Me dio la posibilidad De que sea visible Todo lo que he hecho Durante tantos años Bien ¿Es verdad que arrancaste Con Flavia y el señor televisor? Sí, es verdad Sí Era uno de los niños De Flavia Mirá vos Y después de eso ¿Cómo fue evolucionando? Después de eso Después de eso Me fui a Nueva York A estudiar moda Y durante el día Estudiaba Y a la noche Bailaba Con un boxer Un boxer Literalmente Un lugar que me llamaba Splash Donde era un club Nocturno Donde había El público que había Era Príncipes Reyes Y había chicos De todo el mundo Bañándose Con Calvin Klein Que era el sponsor Del lugar Y entonces Ahí trabajaba Con Ricardo Ricardo Era uno de mis compañeros ¿Era compañero tuyo? Sí, éramos compañeros Nos queríamos Yo lo quería mucho A Ricardo Y éramos Compañeros Y hacíamos Hacíamos un gran show No estaba permitido La prostitución Solamente era Ah, solamente calentar Era el deseo Claro Te hacías desear Era el leitmotiv del lugar O sea, vos no podías Tocar a ningún chico Y los chicos No podían tocar a nadie Eran muchas duchas Y se abrían unos telones Y había mexicanos Africanos De todo el mundo El sponsor Era Calvin Klein Entonces teníamos Puestos los calzones Y estaba esta cosa De sutileza Sexy Y ahí Bueno, nada Ahí estuve Entonces era como Ángel de día Demonio de noche Ah, está bueno ¿Y eras deseado Por los demás? Yo creo que siempre Siempre Uno es deseado Por alguien En la vida No No es que decís Soy deseado Por todo el mundo Siempre uno desea Desea a alguien Y yo fui un tipo Que he sido deseado Por mucha gente ¿Y en este momento Vos deseás a alguien? Eh, mira Hoy estoy con una amiga Que me acompañó Y estábamos hablando Estábamos hablando De una querida amiga Mendocina Sandra Y hablábamos de esto De que De que uno Uno tiene que Aprender a A reservarse Un poco Lo que uno siente Entonces a mí me ha costado Mucho Desear sin querer ¿Se entiende? Sí Ahora estoy aprendiendo A desear Y a querer Por separado A poner este filtro Que a veces Es muy delicado Normalmente Normalmente Lo que elijo Es lo que me gusta ¿Y el sexo Y el amor Van de la mano Para vos? En un momento Sí Ahora no Me costó Me costó Entenderlo Porque 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 tenía que ver Tenía que ver Tenía que ver Con algo Sumamente Que estaba Ligado al corazón Hoy soy como Un gran gay O un gran prostituto No No Me encanta Me encanta Estar con alguien Y Y Y Y Y Es el momento Y después quiero que Como el repartidor de pizza Llegué entre la pizza Y se vaya Claro Es eso No Pero lo voy aprendiendo No sé si me salía Siempre Ahora me sale Y hay momentos de la vida Para todos Sí Ahora estoy en un momento Mío Personal De aprendizaje Y de aprender No de mi oficio Que es algo Que es lo que mejor Me sale en la vida Estoy aprendiendo A Estoy aprendiendo A poder Vivir Plenamente Sin ningún tipo De Tabú Ni ningún tipo De complejos Nunca tuve Un complejo Pero Como algo más libre O sea Hoy por hoy Trato de que Nada me contamine El corazón Que me llegue Que me llegue Como muy filtrado Todo Ahí va ¿Por qué te fuiste a intrusos? Pregunta que te lo habrán hecho 500 millones de veces ¿Por qué te fuiste a intrusos? Porque yo a intrusos Fui convocado Por un programa Que iba a ser de verano Era Yo iba a estar No reemplazando Iba a ocupar Un lugar En el verano Y claramente Y claramente Tanto Artear Como América Televisión Tenían claro Que yo volvía Al 13 Volvía Al 13 Con la jaula De la moda Volvía al 13 Con mis apariciones En los programas Matinales Como en los de la tarde Y cuando me ofrecieron Me ofrecieron renovar Consideré que Que la realidad Es que tenía Mi cabeza puesta En otro lado Y sentí que no Yo me sentí que no Era lo que tenía ganas De hacer Te sentías como Que no eras parte De intrusos Digamos En algún punto De los tus compañeros Digamos A ver Si comparamos Los panelistas De Los Ángeles En los cuales Estás a la mañana E intrusos Te sentís más cómodo Dentro de Los Ángeles Yo soy una persona Que me adapto a todo Me se adapto a todo No tiene que ver No tiene que ver Con adaptarte O no adaptarte Tiene que ver Que las cosas Tienen que ser orgánicas Y cuando Cuando vos algo No lo sentís Que no significa Que no querés Ni que no estás contento Cuando algo Uno no lo siente Por lo menos Particularmente Yo me hago un costado Es verdad que es difícil Entrar a intrusos Digamos En el grupo Es verdad que no estabas Dentro del Whatsapp No, es una cosa Que se entendió mal La realidad Que el Whatsapp Que tienen ellos Dentro del programa Es un Whatsapp Donde Donde de verdad Es súper interno Y tiene que ver Con un tesoro Que es muy privado De ellos Y que de verdad Que en dos meses Vos no te enamoras A los dos meses De alguien No Y no le pedís Salvo que Que estés Como enamorado Perdidamente De una persona Y digas Bueno, me tiro a la pileta Esto es lo que pasó O sea Yo no podía Pretender Entrar a un grupo Donde tal vez Había cosas Muy privadas De las que hablaban Y que tal vez No me conocían Quién era yo No sabía Si les iba a morder la mano Entonces Se entendió mal O sea Me parece perfecto Que hayan hecho Lo mismo Yo no le doy Las llaves De mi casa A cualquier persona Perfecto ¿Alguna vez hiciste Algo por plata? Digamos Sexo Sí, claro ¿Hace poco? No No Pero no tengo problema Si hubiera pasado ayer De contarlo Actualmente Digamos Si alguien te ofrece plata Para tener sexo ¿Lo harías? Si la plata está buena Sí, claro Bien Bueno Sí Me parece que tiene que ver Con Que tiene que ver Con 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 algo Que no significa No No La gente La gente Piensa que La palabra Prostitución No Yo puedo Querer estar con alguien Si se ofrece plata Y gozar exactamente igual Y aparte encima Tengo Este complemento Que me dice Bueno Quiero pagar para estar con vos Bueno Sí, perfecto A veces uno se acuesta Con alguien que no tiene ganas O que lo hace de calentura Y encima no tiene nada De devolución Entonces soy como Muy libre en eso Muy libre Bien Yo acuerdo con eso Porque los valores No tienen que ver con eso No tienen que ver Con otra cosa Van por otro lado Pero lamentablemente La sociedad O generalmente la sociedad Marca o etiqueta De una determinada manera La sociedad Hace que Un tipo Viola a una criatura De 12 años Que entran a una casa Y te abran la puerta De tu casa Y te peguen un tiro Y te maten Me parece que algo O sea Me parece que es algo Tan Tan chiquitito Lo que es La sexualidad La elección Y los gustos Y los morgos De cada uno Que hay cosas más importantes Que preocuparse ¿Cómo definís A la elegancia? Simpleza Sin presumir Mirá vos que bien Simpleza Vos te dedicás A las mujeres Específicamente Sí Claro He vestido No me ha quedado Ninguna sin vestir O sea Yo no las visto Con mi ropa Yo no tengo Una línea de ropa Yo hago la imagen Claro O sea Vestí Desde la presidenta No siendo presidenta O sea En su situación Como Juliana 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 siempre ha sido Una primera dama Sin ser la esposa Del presidente Ha sido una mujer Con una Con una cabeza enorme Una gran empresaria Una mujer muy elegante Y una mujer Que en su lugar Siempre tuvo mucho poder Ahora es La mujer de De Mauricio La primera dama De la Argentina Pero ella siempre ha sido Muy poderosa En todo lo que ha hecho En su vida Y sobre todo Con la moda ¿Tuviste problema Con Flor Marcasoli? La verdad Que sería Como de Vedette Decir No sé quién es Es una chica Que trabaja en el medio Y que la verdad Que tiene que ver Con una pelea Que entretiene No conozco Ni su casa Ni dónde Ni con quién sale No Un problema No tuve Me fue algo De entretenimiento Donde yo trabajo En programas Que uno tiene Que entretener A la gente Pero yo a ella No la conozco ¿Sos de ir al choque A enfrentarte O sos más? Con mucha elegancia Con mucha elegancia Me parece que Me parece que las peleas Que Las peleas Que tienen Buenos condimentos Son las buenas Las peleas Que tienen Manos condimentos Terminan siendo En peleas berretas ¿Matilda Blanco? Una colega ¿Qué opinás? ¿Cómo ejerce su laburo? Muy bien Hace muchos años Hace muchos años Que Matilda Está instalada Y que hace su trabajo A la perfección Una Por sobre todo Una gran mujer Que ama a los animales Entonces ya eso Tiene un Un plus Sí, ama a los animales Viste que suma ¿No? Es un montón Y después Todo lo que la gente ve Es un show Un show televisivo Hay días que me pegan Hay días que pego yo Y tiene que ver Con lo que la gente Quiere ver del otro lado Escuchame una cosa Viste que actualmente Como el mega super star Es Fedeval Para vos Digo, para las redes Para el mundo Pero las redes A ver Desde tu punto de vista Tiene como Glamour Elegancia No sé si tiene glamour Me parece O es el glamour Del siglo ahora Me parece que son Los nuevos milenian Esta generación de chicos Que mueven redes Y que son O sea Si no fuera Federico Valle Y si no sería Un tipo mediático Creo que tendría El mismo levante Que puede tener Cualquier persona O sea Es un chico normal Un chico que no O sea Particularmente No es una persona Que yo pagaría Una entrada Para ir a verlo Pero claramente Es una persona Con la que yo me junto Hablo y es un encanto ¿Qué te gusta en la cama? Todo ¿Qué es todo? Todo ¿Qué es todo? Desconozco Pasarlo bien Hacerla pasar bien A una persona Y que me la hagan Pasar bien a mí Me parece que tiene que ser Esa justa medida Fifty-fifty Si tuvieras que definir Un prototipo Un tipo de persona Que te guste ¿Qué características Tendría que tener? ¿Es verdad que debe tener Ciertas canas? Sí Me encanta la gente Tendría que estar con canas Sí ¿Muy canosas? ¿O ahí? No Un touch Intermedia No, bueno También puede tener Sí, puede estar O sea Uno puede estar canoso A los 20 años Sí Sí, me gustan las canas Sí ¿Qué más? Me gustan las canas Con mi familia Mucho Ayer casualmente Hice un programa Que tiene Están haciendo Un caseta Oc Tomás Dente Sí Que es muy lindo Le mando saludos A Tomás Un gran amigo Que mande un avión Da pop También, por favor Y me entrevistó Me hizo una entrevista Donde lloré Toda la entrevista Y Y en un momento De la entrevista Me preguntó Marian ¿Qué te haces feliz? La verdad que La verdad que Hoy por hoy Elijo que todo Me haga feliz Entonces La gente que me rodea Me hace feliz Y automáticamente Cuando algo No me hace feliz Esa es mi madre Que cuando no apago El teléfono Me llama seguramente Para decirme Está por llover Donde está Si eso Perdón Eso no Hoy tengo filtro Pongo un filtro Lo que no me hace feliz Queda filtrado Bien Horacio Kavak O Jorge Real Como amigo Horacio Kavak Y como profesional Son diferentes Pero elijo a Jorge Bueno Uno a uno ¿Con qué desempatamos? A ver ¿Quién viene? ¿Quién vendría acá a este programa? Horacio Kavak o Jorge Real A mostrar los pies Y a jugar con los pies un rato Jorge Jorge ¿Vos decís que sí? Sí, sí Jorge, sí Porque Horacio Horacio no sale a ningún lado Logré Yo logré No la producción Logré que hagamos un especial De la jaula de la moda En pasapalabra Con mi querido Iván Que recién vengo de estar con él La semana que viene Porque Horacio no va a ningún programa O sea Él ha hecho su carrera En base a su trabajo Donde él se exponía como conductor Nunca de estar como Como entrevistador Y así ha vivido Y vive espléndidamente bien Y ha hecho una carrera hermosa Entonces no, no vendría Arranca ahora la jaula de la moda en abril Arrancamos el 3 de abril Con una megaproducción de Canal 13 Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial seguramente unos días Y es un programa particularmente Que es un programa que está en cable Pero está tan instalado Que es un programa de aire Es un programa que Mirta Alegrán Lo nombra todos sus domingos Y todos sus sábados Que Susana lo nombra O sea, es un programa que Que tiene que estar ahí No es un programa que tiene que ir al aire Porque tiene su nicho Tiene su público Tiene sus auspiciantes Tiene un Martín Fierro de oro Cada uno de los integrantes Tenemos un Martín Fierro Y está en el lugar Donde tiene que estar Y yo soy feliz en la jaula Un gran programa Y escúchame Vos sabés Bueno, vos tuviste una historia Con Ricky Martin Todo el mundo lo sabe Por ahí sale por todos lados ¿Sabés que le gusta a Ricky Martin? En su momento Le gustaban las cosas Que a mí me gustaban A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Que me hagan masajes en los pies Hablando de pies Sí Me gusta mucho que me hagan masajes Que estás tarde Me tendrás que haber hecho masajes Mientras hacíamos la entrevista No, pero ahora vamos a la segunda parte El ping-pong Ah, ¿y la segunda parte? No, es una segunda parte Es el ping-pong Ah, qué maravilla Sandra Duarte, imagínate Una segunda parte Ahí vamos Sí ¿Dónde está? Que a Ricky Martin le gustan Bueno, le gustan los masajes en los pies Le gustan los animales Como me gustan a mí Y sigue mi relación Constante con el Elvin En la Argentina Y automáticamente O él o Pablo Que es uno de sus managers Me llaman Y estoy Donde va Voy a ver su show Sentado tal vez En una butaca Entre patas Me quedó una amistad Súper linda Cuando viajo A lo que la gente piensa Que piensa que está en Miami Y él vive mucho en Nueva York Pasa gran parte del año En Nueva York Mucho más que en Miami Y donde me lo encuentro Siempre es en Miami Donde nos gusta ir a comer Un lugar llamado Mandarin Oriental Un hotel Que se ve todo El Central Park Que tiene una de las vistas Más lindas de Nueva York Y nos juntamos a comer Ahora con su esposo Y con sus hijos Lo quiero mucho Tengo una excelente relación con él Bien Sí, podés amante de los pies Por eso, digamos Sí, claro Desde hace un montón Marian, estamos con el tiempo Hoy no lo veo Al manager ¿Estamos bien o vamos redondeando? ¿Vamos a la segunda parte? Redondeo, redondeo Bueno ¿Estás preparado para la entrevista Pies descalzos? Por supuesto Ahí se te mandan los pies ¿Te quitan los pies? Sí, mucho ¿Te calienta mal? Sí Claramente un pie O sea No es que todos los pies me calientan Tienen que ser pies lindos Pies lindos Pies suaves ¿Cómo es un pie lindo para vos? Un pie Sin porosidades Un pie sin callos Y un pie No importa la forma del pie Pero un pie que lo toques Y te de sensaciones Bueno, vamos a ver Cómo están los tuyos entonces Dale En un ratito Vos quedate ahí Porque ya en el próximo bloque Arranca la segunda parte En la entrevista Pies descalzos Con Eugenio Mariano Caprarola Dale ¿Ya está? Ya estamos listos Ya estamos listos Para la entrevista Pies descalzos ¿Preparado? Preparadísimo ¿Sí? ¿Te vas a entregar a esto? Ah, pero si a vos te encanta Te calienta ¿Te va a calentar el pie que lo pides? Si me los tocas bien seguramente Bueno Vamos a ver entonces Qué resulta Subir la cordina Crezando los zapatos Y arrancamos El pimpón de preguntas y respuestas Acá en este 20 y 18 de las 60 En este 20 y 18 de lo que sigue Me empieza acá Esa sexta temporada Compáñenme otra palabra ¡Gracias! 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 Y bueno Y soy fastidioso Esas marquitas son de las zapatillas Ya me tiene fastidioso ¿Ves eso? ¿Soy de Starz y Media? ¿Te voy a acomodar un poquito más para acá? ¿Soy de Starz y Media? Sí, claro Me encanta no tener media Bueno Impresionante Bueno, vamos a arrancar con el pimpón ahora No tanta charla No tanto masaje Porque si no No funciona así ¿Me quedo así? ¿Cómo voy a jugar? Vamos a arrancar con un par de cositas Y ahí estamos Pimpón de preguntas y respuestas Pimpón de preguntas y respuestas Acá en nuestra nueva escenografía ¿Sí? Con Mariano Capacata Vamos a arrancar Sí, vamos ya Boxer o Sleep Eh, Boxer Boxer, ¿de qué color? Eh, neutro Gris, blanco o azul noche ¿Soy de tener cosquillas o no? No, me encantan Ah, no tenés cosquillas No te voy a hacer nunca Bueno, no importa Boxer o Sleep dijiste Boxer Sí, Boxer Sí, bueno ¿Soy de usar Zunga cuando vas a la playa o no? Eh, no, desnudo No ¿Te gusta hacer de noche o de día? Eh, las dos cosas No, es un pimpón de preguntas y respuestas Es una opción así que ya vamos con la primera prenda Vamos con la primera prenda Aprende la prenda Aprende la prenda, mira A ver Es fácil Qué cansador que fue esto Terrible, ¿eh? Esto es el después Así es, así es el después Así es el después ¿Qué has? Eh, estenuado Estenuado Pedí a la gente que quiero eso A ver si me lo conceden ¿Querés una cucharita? Sí, claro Sí, en dulce de leche ¿Le metés cucharita o tenedor? Eh... ¿O no comes dulce de leche? Dedo ¿Dedo? Dedo, de verdad y no te miento Tenemos que hacernos alguna parte de esto Porque no me da la grasa Dedo, dedo Porque soy de como... Sí, dedo ¿Te gusta meter el dedo así? Sí ¿Con algo lo metiste alguna vez? ¿Cómo? ¿Con algo? Sí, con crema chantilly Mirá vos ¿Y a vos te lo metieron? Eh... Sí, claro, obvio ¿Juguetes? Eh... No me gusta mucho ¿No? No, me gusta más la carne Bien, sí ¿Sin disfraz, sin juguetes? Eh... Sí, no No, sí, simple Es común Sí, soy... Soy completo Entonces, ¿para qué agregar acceso? Claro, sí Porque el cuerpo escultural que tenés Ah, bueno, cuidado Cuidado, bueno, cuidado Bueno En este momento yo te voy a preguntar ¿Qué es lo que te enloquece la vida? Y vamos poniendo los pies arriba de la mesa ¿Qué me enloquece la vida? Sí Eh... Me enloquece pasarlo bien con la gente que quiero ¿Qué es lo que te da paz? Eh... La soledad La soledad es los dos comillas de la canción La soledad me da paz El silencio me da paz Tengo momentos donde... Donde amo la soledad Y donde amo el silencio Bueno El valero lo dejamos para otro momento Se me fue el tiempo No importa Agotadísimo Hagamos una segunda parte de todos los viernes Como quiera Bienvenido Disfrutemos Disfrutemos de esta manera Yo me despido de la gente junto con vos ¿Sí? Gracias, gracias por haber venido En serio, eh Gracias por este primer programa ¿Eh? ¿Eh? ¿Y querés pensarlo si querés ser el padrino del programa? Bueno, dale ¿Eh? Por supuesto Bueno Y a vos que estás del otro lado Gracias, amigos Thank you very much I miss you a lot Amigos, amigos brasileños Obrigado Bravo Gracias a Michi, Italiani, Tanti, Grazi Gracias, Marianne Por la operación Gracias, eh Gracias a las 60 Por acompañarme este año nuevamente En este 2018 Y esto fue lo que siento Empieza a cabeza El primer programa, eh De esta temporada Con Mariano Capravera El señor De la moda Un lujo, un talento, un glamour Belleza, un cuerpo Muy cuidado Como dice él Así que yo a vos Que estás del otro lado Te agradezco Te amo Gracias por seguirme Y acuérdate Que nos reencontramos dentro de 14 días Por el próximo viernes de feriado Y esto está cerrado Así que Recordá Que cuando un hombre sabe Lo que quiere Sabe a dónde va No le importan Ni los vientos que soplan Ni las piedras que encuentra en el camino Thank you, thank you Bye bye Nos vemos Chau, 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 chau Gracias And remember That if you want To see Other content With model Actors Some productions You can The options To subscribe In Fan Centro Yes Fit and more You can subscribe Six months Or follow me Freak Access You can't see the videos But you can Know About What is Going In this site And every Mouth You can see Two Videos Of my production In a free way Obviously You can Subscribe In Fan Centro Remember If you want To see All show Full show You can Join You can subscribe To my page Here it is FanView And you have The chance To follow me In Fan Centro Page To enjoy Other content More and more All for pleasure Only In Fan Centro Come on Follow me Subscribe And enjoy Well That is all For today And I upload And you can see In the video What YouTube Alone So Time to relax And ending This Video Well I hope That you enjoy At least There are Some Subtitles And I try To Post More Content About This show But I can't Because YouTube Don't Allowed To do it So If you want To see Full show And Also You Can Subscribe In FanView Well See you soon I don't know When And Remember That Season 12 Is In FanView Thank you Very much Follow me In Instagram Twitter Facebook And In All my Links To Yes Okay Have A Great Week And Great November Bye Gracias. Gracias.